Hola, hola mis amigas. Bienvenidas un día más al canal de Mari. Bueno amores, hoy vamos a hacer un vlog para conversar un ratito. Para charlar con ustedes. Yo me estoy tomando unos matecitos. Porque les cuento. Ya tengo mi comidita pronta. Que va a ser unas milanesitas. Con una ensaladita de coliflor. Y, bueno, un sufle de coliflor, brócoli. Porque es lo que estoy haciendo más seguido. Les cuento. Porque estaba haciendo chauchas. Con huevito duro y eso. Pero a mí las chauchas me hinchan. No sé por qué. Hay cosas que no me funcionan. Y bueno, las como sí, pero no tan seguido. Entonces ahora estoy probando con el coliflor, el brócoli. Y ese parece que me hace bien. Y lo mismo que lechuga y tomate. El tomate, o sea, me hace bien si le saco la semilla. En la lechuga me ataca el hígado. Aunque no puedan creer. Igual que la celda. Tengo que usar espinaca. Entonces, este... Digo, bueno, hoy voy a hacer una milanesita que no se las mostré porque ya las empané y las puse en la freidora. Pero les cuento que las estoy empanando, como me dijo la nutricionista, que las empanara y en vez de empanarlas con pan rallado, que las empanara con el puré instantáneo. Vieron que es como unas escamitas que tiene, pero bien finitas. Bueno, entonces hay que pasarle el huevo, como siempre, pasarlas por ese puré de papas. Puré de papas, no. Así como está el sobrecito, así las empanamos. O sea, no tenemos que hacer puré. Me equivoqué. Tenemos que pasarlas por el polvito ese que trae el puré instantáneo. Y quedan deliciosas, amigas. Bien crocantes. Riquísimas. Si tengo fotos ya prontas, se las paso. Y si no, bueno, cuando estén prontas, que las vayan a emplatar, se las muestro. Pero dice que es mucho mejor que el pan rallado. Bueno, yo lo que hago en la freidora de aire, tengo el spray ese para poner la freidora. Pero me sale carísimo. Yo no sé, en los otros países creo que no sale tan caro. Pero acá sale 380 pesos un frasquito que no trae nada. A ver, voy a ir a buscarlo para mostrárselas. Bueno, acá viene. Este. Es este frasquito que trae 100 mililitros. Esto. Y bueno, tiene esto para así, ¿no? Es muy práctico, uno hace y sale el aceite. Pero me parece demasiado caro. Entonces yo lo que hice, les cuento por si alguna quieren hacerlo, papá, que en sus países esto sale en cuenta. Pero a mí me parece muy caro. Es de oliva, ¿no? Es óleo de oliva, así todo lo que quiéramos, con limón. Pero me parece demasiado caro porque no dura tanto. Entonces yo lo que me ingenié es, que no lo voy a ir a buscar ahora, pero en un bolloncito pongo el aceite de oliva y con el cepillito de, ese que tenemos, el pincel que tenemos de silicona, que es para pasar huevo a lo que le quiéramos pasar, las empanadas o lo que sea. O sea, este, bueno, con ese pincelito le paso todo alrededor de la freidora de aire y queda exactamente que esto. Y bueno, y me ahorro un montón. Les digo para las que son de acá, porque yo sé que en otros países no es caro esto. Pero acá, para mí, 100 mililitros de un aceite que es en spray, que sale casi 400 pesos, me parece carísimo que por 450 conseguimos una botella de aceite de oliva, que nos dura mucho más. Este, y lo hago así. Y las pongo ahí en la freidora 15 minutos, 16, según como estén de gorditas, estas que estoy haciendo son de pollo. Las pongo ahí y quedan riquísimas, amigas. Quedan riquísimas, bien crocantes. Yo, antiguamente, nunca había hecho así al horno ni nada, porque me parecía que quedaban feas. Pero, este, resulta que el otro día, no sé si les conté que vino mi nieta como éramos más, hice bastante cantidad. Yo me como una. Y mi esposo se come dos, a veces tres, si es chiquitas. Y, y bueno, y, y estaba mi, 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 ay, que estoy en la lenguadura. ¿Y cómo es? Mi nieto político, o sea, el novio de mi nieta mayor. Y, y también hice, este, milanesas también. Y le dije, ¿quieren que se las frite a ustedes? Y me dijo, mi nieta, no, no, hacelas al horno, que nos gusta. Bueno, las hice al horno y quedaron riquísimas. Lo único que esas no, no, no quedan tan sequitas como quedan en la freidora. Miro para allá porque ya está en la freidora. Y yo, si, si es cosa que no tengo movimiento en las manos. Porque las manos, o sea, sí que las muevo, todo el día las muevo. Y acá estoy tejiendo, amigas, porque si no muevo las manos me pongo nerviosa. Pero quiero decir que no soy una persona, hay gente que habla con las manos. Me encanta hablar con las manos. Porque YouTube dice que tenemos que hablar con las manos. Pero a mí me cuesta mover las manos para hablar. Pero sí muevo mucho, gestualizo mucho con la cara. Eso sí me he dado cuenta. Y más desde que estoy en YouTube, que me he mirado. Y entonces me veo que yo gestualizo mucho con los ojos y con la cara. Por eso cuando digo algo, ah, está lindo el día, miro para allá que tengo una ventana. Ahora dije para allá porque allá tengo la freidora. Y bueno, les cuento. Este, bueno, tengo para almorzar eso. Que ya está en marcha ahí. Y después tengo, bueno, el soufflé, ¿qué les dije? Y sopita, porque la sopita es lo que me llena más. Creo que es la sopa. Porque la sopita es como que nos deja más satisfechos. Es como que duro más, este, satisfecha hasta la hora de la merienda. Y bueno, y hoy pasaba para contarles eso. Que les quería contar de que, por si a algunas les sirve. Porque dice que como que eso, al ser tan poca cosa de papa, no engorda. Y sin embargo dice que el, ¿cómo es? El, este, el pan rallado así. Así que bueno, la estoy haciendo así. Como queda tan rico, no pasa nada. Les quería contar uno eso y otro lo del aceite con el pincelito este de silicona. Para pasarle, para no, para no gastar tanto este spray. Y bueno, y hoy me levanté y pensé. Bueno, voy a cocinar todo y después voy a conversar un ratito con mis, mis perlitas para contarles eso. Otra cosa que les quería contar. Ah, tengo para mostrarles también, amigas, dos cositas que me compré. Pero las voy a dejar para otro video. Así se las muestro y me las pongo para que ustedes vean. Son unas soleritas de oferta que me compré. Porque así como uno va, estas creo que me las compré en H&M, sí. Este, uno va de repente y no encuentra nada. Cuando no va a buscar nada, encuentra algo. Porque es así. Bueno, y el otro día fui porque teníamos que comprar, no, mi nuera tenía que comprar un regalito. Yo fui con ella porque íbamos a almorzar ahí en el shopping. Que total de lo que había ahí en el shopping, no sabía yo qué podía. Porque la verdad que era todo con pan. Entonces me compré unas nagues de pollo. No me acuerdo en cuál de esas islas fue. No quiero decir un nombre que no es. Bueno, no me acuerdo. Y este, y eran siete, sí, siete, me parecieron carísimas. Siete nagues de pollo que después eran así las nagues. Así de chiquititas. No les miento, eran así. Así eran siete piecitas, solas, con una pasadita así de quesito por arriba y nada más. Siete. Este, y me salieron trescientos diecisiete pesos. ¿Será que yo no estoy muy acostumbrada a comer afuera? Que me pareció carísimo, la verdad. Digo, ay, estaban ricas. No sé de qué pollería serían. Pero estaban bien, o serían pocas y por eso las encontré más ricas. Como no sabía qué comer, porque ahí es todo, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Y entonces, y si no tenía que entrar a algún restaurante. Y bueno, y como nosotros con mi nuera queríamos comer rápido para volver, porque ya habían venido mi hijo y mi esposo, que habían ido afuera. Entonces no queríamos entretenernos mucho. Nos quedamos ahí en la plaza de comidas. Y bueno, me recorrí todo, todo, todo así alrededor donde están las cosas de comer. Y bueno, no me encontraba nada. Entonces dije, bueno, voy a comer algo, porque no voy a pedir de hamburguesa y voy a tirar todo el pan y todo, ¿no? Y al fin me compré eso, que era poco, pero bueno. Después, a la noche cené y ya este, me duró igual eso, ¿no? Después vine a casa y me dije, si no me quedo satisfecha cuando llegué a casa, me tomo la sopa. Pero no, no precisé. Después comí una fruta, sí, unos maní, creo, comí y ya está. Les cuento todo esto a su amiga, porque me gusta estar con ustedes y yo me paso de un tema al otro. Y yo sé que hay varias que les gusta, que yo les converse. Principalmente mi amiga Silvia, que ella siempre está ahí al frente mirándome y que cuando no me ve me extraña. Bueno, besos enormes Silvia y para todas las perlitas, obviamente. Pero ella siempre dice que le gusta que yo le converse, porque ella teje también, como ustedes ya saben, la abuela de Tere. Los tejidos de la abuela de Tere. Entonces, ella dice, está tejiendo y estoy mirando y escuchando. Como yo les digo a ustedes, a veces no es necesario que estén mirando. Lo ponen al video y me están escuchando. Eso sí lo tienen que ver de principio al fin, amigas, porque si no me sale después en YouTube. Las visitas que tengo. Bueno, todo, te sale todo en YouTube. Las visitas que tengo, las visualizaciones si fueron enteras, si fueron por la mitad, si fueron cortadas. Bueno, y a mí me ayudan si lo venden principio al fin. Ustedes lo prenden al video cuando tienen tiempo o van consinando ahí y van escuchándome. Ella me cuenta que siempre hace eso. Me pone ahí, me pone, digo, pone el video y va tejiendo y va mirando. Y yo hago lo mismo, yo hago lo mismo con mis compañeras también. Yo tengo varias compañeras, tengo una de Corea que siempre, que es una compatriota, que siempre la admiro. Ya es como que se me hizo costumbre de siempre mirarla, porque ella me mira todo, todo, todo lo que yo pongo. Y yo, el retribuyo de la misma manera. Y entonces uno se va acostumbrando también a esas compañías de todos los días, porque ella sí que pone todos los días, todos los días. Bueno, así que les quería contar eso, amigas. Que estaba, que pasaba por acá para eso, para estar un rato con ustedes. Hoy, amigas, hace un calor afuera. Ayer también. Yo acá estoy súper fresca, porque estoy acá con mis aires, pero... Ayer creo que fue... Sí, ayer. Ya empieza la época que... Si yo soy poco por salir, ahora me cuesta horror salir. Porque cuando voy a otro lugar, si no está fresco, yo sufro horrible. A mí es lo que me pasa en el verano. Y... Y ayer de tarde, sí, ayer de tarde mi esposo terminó temprano. Y... Y me dice, si querés, este, vamos a dar una vuelta o algo así, ¿no? Y yo le digo, ay, no, no, mejor nos quedamos en casa, que está fresquito acá y hacía mucho calor. Después, ya la nochecita, ya no, ya era la hora de mirar el informativo, que nosotros miramos. No es lo único que yo miro el informativo. Si no, yo soy asidua de mirar YouTube. Pero el informativo me gusta mirarlo, porque a veces más vale ni enterarse lo que está pasando por otros lados. Pero... Este... Y ya nos quedamos quietitos acá, mirando el informativo. Yo tejiendo, después que yo me entretengo mucho con mi tejido, también tenía que coser un poquito. Bueno, no voy a conversar más. Y... Les voy a mostrar, amigas, entonces... Yo no sé por qué, amigas, no sé si a ustedes les pasa. Pero desde que vino el innombrable, y gracias a Dios que se fue, por lo menos de acá, muy pocos casos, siempre me quedó el pecho, y yo no tuve, nunca lo tuve, pero siempre me quedó en el pecho como... Yo sufro de broncoespasmo, pero siempre me venía, por ejemplo, en esta época, en noviembre más que nada, me venía por el cambio de estación, de los árboles, todo eso, ¿no? Me daba como una alergia. Pero ahora yo veo que he pasado todo el año con esa... Con esa... Tosecita, así que... No es que tosa todo el día, es que de repente cuando converso mucho, me toman agua. No sé si se me seca la garganta o qué, y me da esa tosecita, así. Porque yo a veces miro mis videos y veo que siempre... Tose un poquito. Pero lo que he notado, que yo antiguamente no estaba todo el año tosiendo así, o sea, no es que esté tosiendo todo el día, como les decía. Es como si fuera un poquito de alergia. Pero, la verdad, yo paso prácticamente siempre en casa, salgo muy, muy poco, a no ser algún shopping a comprar algo, o al supermercado, acompaño a esa a mi esposo, si no es él el que hace los mandados a veces. Y, bueno, yo soy muy de estar en casa. Entonces, digo, no sé de qué me agarro esa pequeña tosecita. Cuando hace frío, me tapo bien. Si estoy acá en casa, voy hasta el fondo, hasta la casa de mi hijo y mi nuera. Pero no sé. Cuéntenme a ver si a ustedes les pasó lo mismo con este problema que hemos tenido y que en algunos países todavía está. No digo que acá no esté, pero no he escuchado casos ahora. Bueno, entonces, ¿qué les decía eso? Cuéntenme a ver si ustedes de vez en cuando les viene esa tosecita, que a veces yo digo, ¿será todo? No me gusta nombrar esos temas así puntuales, como se dicen las cosas, porque a YouTube no le gusta. Entonces, no le puedo decir sí, porque me... Y después de eso, parece que empecé con eso. Yo qué sé. No sé. Bueno, la cosa es que nunca lo tuve. Y eso, bueno, tengo que agradecer a Dios, ¿no? Dice que hay personas que no. Yo qué sé, que no. No sé qué es lo que pasa, que no. Bueno, gracias a Dios, parece que yo, mi esposo y acá, mi nuera, gracias a Dios tampoco, mi nieta tampoco, mi hijo tampoco, en fin. Los otros nietos solamente uno tuvo que se también, se lo pegaron en la escuela agrícola esa que él va, no sé. Pero eso fue por el invierno, por ahí. Así que no sé, yo sé que esa tosecita no se me ha ido. Bueno, mis amores, las dejo. Ahora les paso a mostrar la comidita esa. Y si tengo alguna otra comidita ahí en el... guardada acá en el celular, también se las muestro. Beso grande, las quiero mucho. Gracias por aguantarme, mis amigas, todos los días o día por medio. Les mando un beso grande, grande. Y como les digo siempre, seamos positivas, agradecidas y felices. Y nos vemos en el próximo video que va a ser de lo que me compré. Fueron dos cositas nomás, que se las voy a mostrar puestas para que vean cómo queda. No es algo que a mí me encante, porque a mí me gusta que me tapen las mangas así, es como me siento mejor. Pero como ahora viene el calor, calor, y de repente tengo que salir a hacer un mandado, yo qué sé, no me gusta andar sin mangas, pero me lo pondré igual. La cosa que era fresco y que me entró, porque... Y que estaban en oferta, esa también, esas eran las cosas. Bueno, eso se lo dejo para el próximo video. Chau, amores. No las entretengo más. Besito grande.